Todos los años, el Banco Popular de Puerto Rico realiza un programa musical especial de Navidad. Este año, sus realizadores decidieron unir a artistas cubanos y boricuas bajo el título de Cuba y Puerto Rico son. El reportaje es de Salvador Blanco. El programa más esperado por el pueblo de Puerto Rico en esta época de Navidades es el especial del Banco Popular, que esta vez tuvo una connotación diferente. En la edición se reafirman los lazos entre las dos islas caribeñas. El título de esta edición es Cuba y Puerto Rico son. La producción ha sido concebida teniendo en cuenta el título, un tema musical interpretado por dos artistas, uno del querido Borinquen y el otro de la Perla de las Antillas. En béisbol se diría, la cartelera es de cuartos bates. Para empezar, Juan Pablo Díaz e Isaac Delgado. Bueno, desde la comida, nuestro acento, la manera que hablábamos y la sandunga que llevamos por dentro. Pedro Capó y Cristal Font Rodona. Estaba el tiempo pensando, pensando. Cachita. Carlia Ponte y Aymenu Viola, Cachita. Los días de gloria un poco la frustración personal y un poco más extensa a lo universal de lo que pudo ser y no es, de lo que uno esperaba ser y no ha sido. Pablo Milanes, compartido con buena fe en los días de gloria. Perdí mi guitarra, se perdió en la bruma, donde pierdo el habla y te pierdo a ti. Los días de gloria se fueron con todo lo que un día fui. Tal y como sus realizadores dijeron, este especial televisivo tiene como objetivo principal comenzar a abrir los lazos entre Cuba y Puerto Rico y hacer saber que somos iguales. Lola Rodríguez de Tío escribió, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos amas. Salvador Blanco, Martín Otis.